Bueno ya, venimos en este día aquí en un colado con la familia Silva Morales, el señor Juan Silva Pérez y la señora María Soledad Morales Silva, ya que el día de hoy van a echar el colado aquí en su domicilio y en estos momentos ya se encuentran sirviendo el desayuno, le están dando de almorzar a estos trabajadores que van a poner el colado. Gracias por ver el video. Ya en unos momentos se va a dar el inicio de poner el colado, estos trabajadores ya se encuentran listos para empezar ya a poner el colado aquí con la familia Silva Morales. Gracias. 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 De la maquinaria. Ya se encuentra instalado. Es lo que se va a ocupar para poner la mezcla aquí arriba de la losa. Ya todo listo para que dé el inicio Aquí el puesto de colado con la familia Silva Morales El señor Juan Silva Pérez La señora María Soledad Morales Silva Ya que el día de hoy van a echar el colado aquí en su casa Y aquí nos encontramos Ya se echaron y aritia También de escuchar y ya se usará a jugar Registir Bueno, ya en esos momentos Así se encuentra toda la gente Haciendo los preparativos Para que haya de inicio Este puesto de colado Un mal recuerdo De ti me voy a llevar El pecho herido Grabado con un puñal Ya mi esperanza se acaba de terminar Hay mundo ingrato Que acaban de traicionar Pues las que quiero Con otros se va a casar Cantar no puedo Me da ganar de llorar Ya mi esperanza se acaba de terminar Te dejo libre Y no te des dejo Bueno, aquí ya empezó el colado Ya hace buen tiempo Aquí se encuentra todos los presentes Tiene la tierra que aguantar Borrar su amor Borrar su amor Pues nunca perdí a olvidar Ya mi esperanza se acaba de terminar Me da ganar de llorar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Lo escuché decir! ¡Ay, mis hijos! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.